Hola, soy Nathalie Marcos, Nutróloga Funcional, y hoy te quiero compartir los beneficios y la receta del caldo de hueso. Bueno, en la revolución industrial en Francia se dieron cuenta que muchos obreros, muchos trabajadores, estaban fatigados, exhaustos, desnutridos, y buscaban un platillo, un alimento, que realmente les pudiera dar estas opciones, estos beneficios de levantar su energía, darles minerales, subir su masa muscular, ayudar a sus articulaciones, y fue como el primer restaurante de Francia, la Brasserie hizo el primer caldo de hueso. Y de ahí se volvió tan famoso porque le dio un sabor exquisito a todos los platillos, que usaron este caldo de hueso para hacer salsas, platillos, ensaladas, sopas, todo como parte de esta degustación maravillosa de colágeno. Entonces, ¿qué es el caldo de hueso? Bueno, viene principalmente de huesos que pueden utilizar tanto de res, como de pavo, de pollo o de pescado. Con todo y tuétano. Pueden usar la rodilla, pueden usar la mano, pueden usar cualquier, un guacal, lo que tengan en casa, de preferencia que sean orgánicos. Estos huesos, nosotros hacemos algo muy diferente. Los metemos al horno para que se tuesten y empiecen a soltar este sabor delicioso. Si no tienen un horno, lo pueden hacer en un, sellarlo en una estufa, en la parrilla, en un sartén, para que se doren. Y ya que están listos y dorados por 30, 40 minutos, los van a vaciar en su olla. Yo voy a utilizar hoy una olla que se llama de lenta cocción. ¿Por qué? Porque ahí se van a mantener los caldos con el hueso, con la verdura, a cocción lenta, a obtener estos nutrientes a partir del hueso y poder sacar el tuétano, el colágeno y los minerales. Entonces, es importante que el pescado tiene cianuro. Es el único hueso que no puede estar a cocción lenta por más de 45 minutos. Tanto los de res, pavo, pollo, inclusive de puerco, pueden estar hasta 12, 14 horas y 24 horas a cocción lenta y no pasa nada. ¿Qué beneficios tiene el caldo de hueso? Bueno, al utilizar estos huesos, sabemos que en el hueso están los minerales, principalmente magnesio, fósforo, zinc, calcio, silicia, que son muy importantes para las articulaciones, para producir colágeno, ácido hialurónico y ayudar a fortalecer todo lo que son ligamentas, cartílagos y huesos, dolores de rodilla, dolores de espalda y nutrir realmente adentro hacia afuera nuestras articulaciones. Además, son ricos en proteína y aminoácidos. ¿Qué aminoácidos son los que componen este caldo de hueso? Principalmente dos. Prolina, que constituye la materia prima o la matriz de la colágena SA y del colágeno, y glicina. La glicina es un aminoácido que ayuda a dormir de noche, ayuda a desintoxicar el cuerpo, ayuda a sanar. Y también es muy rico en un aminoácido que se llama L-glutamina, que es el especialista para fomentar esta mucosidad del intestino, a sanar el intestino, que el intestino no esté inflamado, que absorba y que realmente se desinflame la mucosa y la membrana intestinal. Además, tienen otros aminoácidos como arginina, que es la precursora de la hormona de crecimiento, ornitina y muchos otros. Entonces, estamos hablando de qué? Uno, cuidado de las articulaciones, salud articular. Dos, salud digestiva y también ayuda al sueño, a reparar el sueño con la glicina. Entonces, estos caldos de hueso que vamos a hacer hoy, los vamos a poner en esta olla. Si no tienen una olla de lenta cocción, lo pueden hacer en un olla express, o a fuego lento, entre más lento esté el fuego, mejor la absorción. Los vamos a vaciar, ¿sí? Y ya que están bien listos en su soya, los vamos a poner llenos de verdura. La verdura que tengan en casa. Pueden ponerle espinaca, acelga, cale. Yo le voy a poner zanahoria, calabaza, apio. Le voy a poner un pedazo de cebolla, poro, ajo, para agarrar estos nutrientes ricos en azufre y desintoxicar el cuerpo. Yo no le acostumbro a poner sal, ¿por qué? Porque mucha gente cuando le pone sal y se va a concentrar el caldo, va a quedar muy salado. Entonces, ahorita no le vamos a agregar sal, más que solo condimentos, le pueden echar orégano, le pueden echar perejil, cilantro, laurel, tomillo, ¿sí? Y ya que está este caldo maravilloso, lo van a llenar con sus verduras preferidas, los pueden ir rotando y los van a echar con agua. Yo lo voy a vaciar con agua. Hasta el tope. Y le voy a echar un ingrediente mágico, que es el vinagre de manzana orgánico, que va a ayudar a que los huesos se rompan y salga el colágeno. Que ustedes al despertar mañana van a ver que sale esta grasita, y esta grasita es principalmente el colágeno, como la grenetina de la gelatina. Cuando hacen la grenetina, le van a poner una cucharada de vinagre por dos litros de agua. Que sea el vinagre orgánico, que tenga la madre, aquí podemos ver la madre del vinagre. Se le pone esta cucharita nada más para darle un poquito de sabor, ¿sí? Y se deja ya listo en la olla de cocción lenta. Entonces ya hasta aquí se puede ver el caldo con los huesos, la verdura que ustedes gusten, el agua y el vinagre. Bueno, ya que tenemos nuestra olla de cocción lenta, o slow cooking, así se dice en inglés, la pueden conseguir en cualquier tienda como Liverpool, Palacio de Hierro, Amazon, Mercado Libre, y ya la tienen lista, la colocan con su verdurita, el agua hasta tope, hasta arriba, su vinagre y sus especias que le quieran poner, y lo vamos a conectar y lo vamos a dejar ya por 24 horas a fuego lento, a cocción lenta, para que se conserven todos los nutrientes. Y así va a quedar. Mañana lo pueden tener ya listo. Aquí lo colé, ya le quité la verdura, y lo voy a poner en bolsitas de C-Block o en toppers en el congelador. Esto me dura hasta tres meses, y cada vez que yo hago una sopa de verdura, del frijol, de lenteja, un caldo de alpeño, agrego este caldo de hueso, como concentrado se lo agrego a mi sopa, y ya lo marino con sal, pimienta, curry, pimienta cayena, lo que le quieran poner. Yo no le pongo sal porque no quiero que quede salado, ya que lo preparo y lo guiso, ya le echo mi sal de mar y mi pimienta. Realmente el caldo de hueso no rompe metabólicamente el ayuno, porque no estamos comiendo alimentos sólidos, estamos tomando solamente el caldo. Entonces podemos usarlo durante ayuno intermitente, y no cuenta como comida, o podemos romper el ayuno con un caldo de hueso, y ahí sí ya picarle alguna verdurita, acelga, espinaca, ponerle lo que queramos, arroz, pollito desmenuzado, y podemos preparar todos los platillos que queramos con este caldo de hueso, inclusive un pollo al horno con caldo de hueso, un chamberete, un pescado al horno con este caldo. Se puede hacer, como ya mencioné, de pescado, principalmente con las espinas del pescado, la cabeza del pescado para que tenga mucho sabor y muchos nutrientes, mucho calcio y fósforo, y también con lo que dijimos, res, pavo, pollo principalmente. Disfrútenlo, guárdenlo en sus congeladores, háganlo una vez al mes, y rinde, bueno, para muchísimos platillos. A su salud.